Música 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 Vamos gente Apoya a Gladys Vamos Crisones Vamos Mira la Wendy Hola Hola Vamos gente Vamos gente Y no me dice que ya no Dime tiquitiqui la pantoya gente Y que no mantiene usted por allí por No Wendy que bonito Gracias igual a usted Besito Javi Me parece mucho a mi prima la verdad Me recuerda a todo el pelito chiquito Ay no Corrine a su prima usted Yo ahorita Yo era mi prima antes hoy ya Gracias Gracias Cuando tenía como unos 15 años Ella A ver para donde van a la picha Hola José a la salida Miren El carro se la llevaron Fue la voz Jejeje Música Ahí vienen los desgraciados Ya ahí pasó el carro ya de paterna Este Ah ya te vi Ya te vi Wendy Ya te vi Wendy Ya te vi Ya la vi pasar A qué hora pasaron pelados Y a qué hora van pasando otra vez Ya vamos a hablar seriamente Que vas a ver Todavía no comienza la película gente Gildo Cruz ¿Cómo estamos viejo? Jefferson Milton Muñoz Los bichos a ver qué hicieron Yo me quedé solito aquí gente Se fueron los bichos Me dejaron solo aquí Saludos paterna que cuentas Bro Dice Gildo ¿Todo bien por aquí bro? Aquí andamos con toda la plaga Aquí en San Salvador Venimos aquí un rato al cine Este Hey gracias Gracias Edgar Gracias Gracias Bendiciones Muchísimas gracias Por esa garras de pantera Muchas gracias Aquí andamos en San Salvador Pero La película va a comenzar a las 7 Y pues Todos se fueron ahí A andar Viendo que compraban Yo aquí me quedé tranquilo Fíjate que la verdad No sé qué película vamos a ver No sé la verdad Qué película vamos a ver Aquí andamos Como ves Rey Y fueron todos Dice Si todos andan aquí Solo el diablo No vino porque Se fue a jugar Fútbol Todos andamos aquí Pero Ahorita cada quien agarró su rumbo Pero No quise salir a caminar Aquí me quedé Es que miren gente Si salgo a caminar Me gusta algo Y me dan ganas de comprarlo Y no quiero gastar ahorita Ya vamos a Quiero ver si está Tejilo La La secta Tejilo Que Tejilo tiene Power Y fueron todos Dice Aquí anda Si todos Todos andamos aquí Solo el diablo No vino Todos andamos aquí Ya casi va a ser la película Y donde grabaron Paterna Fíjate que Fuimos a A Bueno ahí en la sede Grabamos ahí Grabamos unos juegos Y así Y de ahí solo trabajo De ahí no se grabó mucho Qué película van a ver Miguel Fan Fíjate que no sé qué película vamos a ver Ya voy a averiguar Ya voy a averiguar Ya voy a averiguar Qué película vamos a ir a ver Porque ahorita No me han dicho nada Y no he preguntado La verdad Nosotros así somos Nosotros venimos al cine Y vemos la película Que nos ponen A ver Hola Hola Alexander Miranda Qué tal Cómo está Así que aquí andamos Miren Ahorita aquí Miren Ya van a ver Ya van a ver Miren Miren qué guapa ella Paterna Regañame a Carmen Que se porte bien bro Me está decepcionando Dice Gildo Cruz Ok Gildo Yo se la regaño Yo le voy a decir Fíjate que me dijo Gildo Que te regañara Porque Te estás portando mal Le voy a decir yo Si le voy a decir Que se porte bien Hola saludos A toda la plaga Hola ya mis saluditos Bendiciones Ashley Qué tal cómo está Hola hola Saber por dónde andar estos bichos Evelyn Barrera Hola hola de nuevo Fíjense que Yo dije Vamos a llegar allá Solo vamos a llegar a ver la película Pero que Puch A las siete Va a comenzar la película Y todos agarraron Diferentes rumbos Y yo aquí me quedé Yo solo miren Yo solito estoy aquí Me tocó quedarme solo gente Porque no quise salir a caminar Porque si no mucho gasto Así que así está la cosa gente Ya sé gente Cuál es la película Vamos a ver Vamos a ver la que se llama Recuerdos Morales Es de miedo gente Es de miedo Y si vamos a ver Una película de miedo Vamos a entrar A ver una de miedo Y los demás A ver otra infantil Ahí pusieron Ahí una votación va Y así que votamos ahí Y este Yo puse de miedo gente Vamos a ir a una película de miedo Ya voy a ver si me voy a comprar algo Porque si ando Una hambre perra Pero está lleno ahí Deseo unas palomitas Me voy a comprar ¿Cómo estamos Fran Vigil? Y Felipe también anda ahí Dice Miguel Ey si fíjate Aquí anda Felipe Aquí anda con nosotros Con todo el bicho Ahí anda Ahí anda Felipe Fran Vigil No quise ir la verdad Fíjate no quise ir No quise ir con los bichos A lo mejor aquí vamos a comprar unas palomitas Una soda ahí Ajá Para estar ahí viendo la película Paterna vago Llegaste pasada a las 10 pm con la campanita y la peli Ayer creo que... Ayer creo... No gente la gente no se porque dice eso Es que... Que... Que llegamos después de las 10 Dicen Nada que ver No, no, no Para nada Llegamos a las... A las 9 y... Y 40 en punto Las pasé dejando Y pues la verdad No era porque yo quise salir Y que las saque de mi gusto Igual... Con Heidi y Wendy Antes de entrar al canal Éramos... O sea, solo juntos pasábamos Son de mi mismo lugar donde yo vivo Y Heidi me escribió una noche Y me dijo Mira, haceme un favor De llevarme a la... A la farmacia A comprar un salputamol Porque ella no tenía Y yo le dije No, ahorita no quiero salir Fue a tenerme bañado Que no se que Haceme el paro Que no se que Vamos, me dijo Antes que se hagan más noches Y pues... Fui con ellas Y ahí iba la Wendy también Solo eso fuimos Pero... Recuerdense que ajá No se va La gente... Aumenta cosas Que puchica, man A veces da decepción La verdad, gente Pero... Pero... Ajá Uno sabe como Hacen las cosas Y todo eso Porque no es lo mismo Como estar haciendo las cosas Como las vende afuera No se va Pues si me explico Pero... Ajá Salimos a comprar un salputamol Para Heidi Y a las 9 y 40 Estábamos ahí Porque... A las 10 Le dijeron a las bichas Que cerraran la puerta Pero igual... Llegamos antes de las 10 Así que... Así fíjate Pero... Todo bien Hildo Cruz Ahí estábamos ahí Con todo Siempre Siempre portándonos bien Porque si no nos portamos bien Este... Vamos a perder muchas cosas Y no... No es así la cosa Ajá No... Solo aclarando Nada más ahí Porque mucha gente Que dijo de que... Nosotros no nos habíamos ido Para otra cosa Que no sé qué Que no sé cuándo Y así Pero la verdad No... La verdad este... Eh... Fuimos a comprar eso Pero... Yo... Yo es normal Tranquilo Yo sé... O sea... Yo sé que... No me porto bien Y todo eso Y ahora... Lo más posiblemente se pueda Aquí te puedes ¿Dónde andas paterna? Aquí andamos en el cine Andamos aquí Pero la película Comienza a las siete Todavía falta Ah... Esto me va a estar bien Sí... Ya te compraste tu paloma Todavía no... Aceptala... 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 ¿Dónde está ese... Sopilote negro? Qué chistos... Ese Junior... Ese Junior va... El Sopilote negro me fue con a Heidi... Me rogaron para que fuera... Pero... No quise la verdad... Ahorita que estoy bien sentadito... Tranquilo... Yo solo... ¿A dónde fueron? A comprar... Iban ahí... O a ver... Que iban a comprar... Ropa... No sé... Pero es que si voy... Mucho ando gastando... Y no me gusta... Gastar... Y todo eso... Oye... Ahorre mijo... Ahorre... Aquí sentado... No gasto nada... Espero que llegue la hora... La película... Y de ahí... Compro una... Mi palomita... Y... Vamos a ver la película... Tranquilo... Gracias... Rubi... No... No quise la película... No... ¿No? No... No... Ah... Mi cuay... No... 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 Por eso... No fui a caminar... Porque estoy bien sentadito... Tranquilo... No hay prioridades... Ya conmigo... Se piensa diferente... Claro... Andrés... Cosía... Y... Siempre hay prioridades... Ya conmigo... Sí... Es diferente en todos... Cómo aparece en Instagram... Aparece como... Emer... Guerrero... 4k creo... Ahí... ¿Cómo salieron? Mira... está lloviendo nevando camarada aquí cae nieve pero de polvo aquí cae nieve pero de polvo ya rumbo a la casa aquí andamos en multiplaza aquí venimos al cine ya saliste no a las 7 de la película una de miedo no sé cómo se llama todos andamos pero menos el diablo no vino es que fíjate que tenía una jugada un partido y se fue a jugar allá en el naranjo creo viernes o entreno no sé pero se fue a entrenar porque llevaba los tacos y todo no han ido a ver a la vez y dice bien ahí estuvimos ahí pendiente de ella hemos estado pendiente chapi gracias ruby en película de mí solo sé que este miedo no sé cómo se llama pero ni una persona me ha conectado a la madre wey a la madre por eso no llega al diablo y dice cabal porque fue a jugar tenía un entrenamiento loco debilidad de mi vida vendi son como hermana dice así cabal perdidas van a andar a beat beatriz hola el diablo sale en esa película por eso no vino porque es película de miedo y y dónde sale él actuando por eso tiene que estar ahorita preparándose y todo eso rosales ram hola y martínez qué tal cómo está y chico chico no fue no chico no viene dice gracias 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 siento me me olvida tu nombre henry miler chama no sé hola y usted cómo estáis estoy bien gracias a dios me alegro que usted también es de bien para la persona que está los sales todo bien gracias a dios y usted qué tal cómo está mil milton a milton lo que pasa que a las 7 está la hora de la película y por eso estamos esperando aquí afuera los demás alineando comprando no sé la verdad y cama cuando como también anda por ahí con ya si los niños yo le digo yo le digo gracias muchas gracias hola buenas noches disimania ribera hola qué tal cómo están saludando a todos nuestros gracias 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 marco ahí estamos ahí con todos los poderes vamos a entrar y vamos a a la palomita por eso quisiera comer a la altura porque si no nos va a comer a gusto y en mi mundo está ahí al curián viviendo la película recuerda mi consejo que dice marco de la día sí muchas gracias lo voy a poner muy en práctica se lo prometo gracias y lo tengo muy presente muchas gracias vamos a entrar comparta comparta mire sí señora de verdad que ahorita que me guarda de la página de facebook voy a abrirla de verdad es que aquel día intenté y no puede poner un código por tal a dónde está dice ahorita estamos aquí en plaza mundo aquí andamos en plaza mundo que venimos a ver una película de miedo casi a las 7 y tenemos que ir a ver qué comemos porque ando pago bajo hambre o necesidad vamos gente vamos vamos a bien saludos vamos 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 a ver si tenemos una bicha por ahí y nada por ahí quien de las bichas está por ahí ahorita nadie esær no vamos eso dice claro que andamos con todo aquí andamos aquí andamos viendo si nos sale algo porque un montón de bichas bonitas y andamos plaza mundo vamos a ver si vamos a comprar porque ya está haciendo una gran fila porque si no no vamos a salir a tiempo en la noche vamos a salir de anoche de aquí porque la película dura aproximadamente 2 horas y si entramos a las 7 8 9 a las 9 10 11 a las 12 posiblemente por ahí así que gracias gente gracias muchas gracias muchas gracias gracias evangelina saludos saludos evangelina gente no hay mape viejo te dejo porque ya ya vienen ahí andan dando los tickets para entrar ahí estamos ahí bendiciones cuídate a ver dónde es aquí en la popa creo si plaza mundo así que adiós gente gracias a todos gracias por estar aquí otra vez pues si voy a entrar a ver la película y si lograr si lograron llegar a tiempo ayer andrea andrés y adonde no me acuerdo hicimos ayer adiós gente los amo los amo los amo salud 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 porque hoy si tengo que irme ya porque ya voy a comprar ahí unas cositas adiós 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 cama dijo que hasta las 10 así sí a la a las 9 y 35 9 y 40 estábamos en la casa como sólo a comprar una cosa a la farmacia fuimos y regresamos rápido multiplaza anda sí aquí andamos multiplaza ingrid chávez aquí andamos qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like subscríbanse y activen la campanita hasta la próxima y